Yo había jurado que el amor ya no le apostaría Que los detalles y las flores no son para mí Que ya pasaron esos tiempos de cursilería Y no hacía falta compañía para ser feliz Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La apuesta ya la perdí Y ahora qué le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mi sueño Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón Le hiciste un hechizo Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo Y así te tomo como agüite coto Y poquito a poco nos volvemos locos Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo Y así te tomo como agüite coto Y poquito a poco nos volvemos locos Y así te tomo como agüite coto No quiero andarte contando de guerras perdidas Ni vieja batalla Prefiero ir por la vida sumando estrategias Pa' que no te vayas Y despeinarte los días a risas y besos Tocando a tu puerta Y que nos pase la noche y nos dé la mañana Sin darnos ni cuenta Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La puesta ya la perdí ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste Y al corazón le hiciste un hechizo Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo Y así te tomo como agüite coto Y poquito a poco nos volvemos locos Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo Y así te tomo como agüite coto Y poquito a poco nos volvemos locos